El Canal 2, el canal de nuestra gente, acompañó la visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad de Cali en el marco de su programa Gobierno con los Barrios Populares. El Coliseo del Pueblo fue el lugar escogido para terminar este recorrido que empezó el pasado lunes. El Canal 2 escuchó diversas voces ciudadanas de lideresas sociales que tenían algunos mensajes para el presidente. Que lucha en contra, traslado de la estortera de las 50, a un corredor verde y peligrosamente cerca de las viviendas. Para mí se convirtió un sueño cumplido de poder venir a conocer al presidente Gustavo Petro y si es posible transmitir las dificultades. Decirle que lo respaldamos, que exigimos la aprobación de las reformas y pedirle que interceda con el alcalde de Cali para que no insista en meter una sombrera disfrazada de punto limpio, violando un corredor verde, taponaron un brazo del río Meléndez que corre por el sector, pero a pesar de todo eso el alcalde insiste. Entonces para mí es una gran oportunidad poder estar aquí y ojalá expresarle estas inquietudes a aquellos presidentes. El Ministerio de la Igualdad trabaja por los territorios y por las mujeres más vulnerables. La violencia contra las mujeres no debe ser. En estos momentos rechazamos que el Ministerio de la Igualdad se atentando en estos momentos, porque nos estemos representando por el sector de la Igualdad. Realmente por primera vez hay un ministerio que nos escucha, hay un ministerio que trabaja en la Igualdad, un ministerio que trabaja con la población menos vulnerables de Cali y por la población más vulnerables de todo el mundo. Nosotros hoy estamos aquí para hacer presencia, para decirle al gobierno Petro, para decirle al gobierno de la vida, al gobierno de la paz, que estamos con su gobierno, pero que también nosotros como comunidades desplazadas, víctimas del conflicto, que nos ha tocado que venir acá a los territorios, a esta ciudad. Necesitamos tierra, necesitamos un espacio donde nuestras familias tengan un techo digno, una vivienda digna. También necesitamos tierra porque son familias con vocación productiva. Por eso estamos aquí para decirle al presidente Petro que se hace necesario generar programas y proyectos de vivienda popular por autoconstrucción, pero también que se hace necesario generar tierra para las familias con vocación productiva. El alcalde de Eder no le ha dado la cara a ninguna de las organizaciones, no le ha dado la cara a la Minga Cali. Lo único que nos dicen es que no hay tierra. Pero nuestra pregunta es, no hay tierra para las comunidades más pobres, pero sí hay tierra para las grandes constructoras, hay tierra para los cañeros, hay tierra para los bancos, pero para la vivienda de los sectores, de los sectores, de los nadie, de los sectores populares, no hay tierra para construcción de vivienda o para programas de autoconstrucción. Queremos decirle al gobierno de la vida que aquí está la Minga Cali, que es una juntanza de la Minga Urbana, que queremos que nos escuche, queremos que escuche a las mujeres afro, a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas, a los hombres, a los niños y las niñas que les ha tocado, que venir a esta ciudad, que estamos en unas condiciones infrahumanas de crisis humanitaria, que necesitamos hoy ser escuchados para que las voces de los nadie, él las pueda recoger y se materialicen en programas y proyectos reales y claros de seguridad alimentaria, proyectos reales y claros de acceso a la tierra, de vivienda digna, de techo digno y de tierra para producir nuestros alimentos.